¡Ojito que estoy bien facherito! A ver, entrémosle. ¡Ojo! No mames, soy un hipo. Güey, no conozco a este güey. ¡No creo! Sí, es... Güey, yo lo conozco. ¡Le diré que soy Kiss Bros! ¡No mames! ¡Qué puta suerte! Hola carnalitos, ¿quieren códigos de Freebuyer actualizados, códigos exclusivos y mucho más? Vayan al link de esta página que les voy a estar dejando en la descripción del video. Además, donde van a poder conseguir diamantes totalmente gratis. Sí, vayan al link, chicos, que les voy a estar dejando en la descripción del video. ¡Hola, mis chines! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Como ya habrán podido ver en el título del video, en tres cuartos de mundo con pasos veteranos para ver la reacción de la gente, parte número ya no sé cuánto. Pero antes de continuar con el video, me gustaría que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones porque ya te estará avisando cuando yo suba un nuevo video. Ah, también quería decirles que estoy muy seguro que cuando suba este video ya seremos 500k de suscriptores. ¡Esto es una locura! Y esto es gracias a ti, gracias por compartir todos los videos a bomba, gracias por suscribirte al canal y dejar tu hermoso botón de me gusta. Y creo que este medio millón de suscriptores lo vamos a celebrar mañana en un directo, así que activa esta campanita de notificaciones y te voy a estar esperando, crack. ¡Uf! ¡Qué emoción, chicos! Pero bueno, vamos con el video. Estaba viendo los comentarios y muchos me decían, ¡Hey, bro! ¡Hey, crack! El otro día entró un Sakura a mi escuadra y me comenzó a insultar. Y yo, ¿qué? ¡No me lo puedo creer, chicos! Esto es lamentable, pero bueno, para eso estoy yo aquí, para hacerles felices a todos ustedes. Y recuerden este mensaje, la ropa no es al jugador y que prevalezca la humildad en KissBroad. ¡Mamá, soy internacional! A cada escuadra que entro ya me están reconociendo. A ver, ¿entremos en esta? ¡Ahí está llena! A ver, ¡ojo! ¡Es un... un sakura! ¡Ey! ¡Este es el de YouTube! ¡Corre, pera, corre! ¡Sí, este es el de YouTube, loco! ¡ExBroad! ¡A su máquina! ¡No me lo puedes acriendo! ¡Este es YouTube! ¡Nijela! Tal vez no me quieres salir. Quiero jugar con nosotros, carnal. ¡Ey! 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 El es YouTube, loco! Ahora he estado viendo un video de él. ¡Mirá! 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 ¡Viste! ¿Cómo vas a ser YouTuber vos y no hablas? ¡¿Qué?! 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 ¡No puedo! ¡Porque estoy agarrando señal, carnal! ¡No, loco, YouTuber! ¡KissBroad! ¡Déame al canal! ¡Hala, pues, halá! No sos YouTuber y no hablas. ¡¿Qué?! Tuve que cortar el video para decirles que soy Kiss Brody, por fin me creyeron crack Y nos vamos a una clasificatoria, a romper cabezas A mi me dicen Eminem, voy a estar en un avión de captura en el video para llamar tu atención Para llamar tu atención Mijines, necesitamos refuerzos, vamos de una vez por todas, ojo, ahí está Debole, placa Puta loca Lo siento, a mi me dicen el Roba King Nadie toca a mis amigos Uy buenísimo, unos rojísimos, uy mamá Vengan, vengan, suban, suban Estoy agarrando señal carnal Otro cabajo Cuarto Hay otro bojo Amigo, les ayuda Ayúdame Amigo 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 Come, come, sume Ey, ¿Querés o no? 151 Uy, no tiene DC, suponitamente Prega, rico Ay Córrele, gordo, córrele Ay, me matan Ay, me matan, loco Me to' loco Córreme Qué poco es intocino Eje, mochilita No manque Zeo, me matan Es más, Ué Tú, pan, el botiquín 100, 100 jaja Ay, loco Ya te atrapes, ponja Tu mochilita Has flipado, eh Buenísima, buenísima Este crack es buenísimo La perdimos, pero lo importante es que jugamos con ustedes, crack Bueno, ya me tengo que ir, y esto es lo más triste Bueno, me tengo que ir, chicos, en serio Los voy a extrañar bastante, aunque ya les agregué Pero igual, los voy a extrañar, crack Adiós Voy a llorar, me puse una camisa champura y una parte del hip hop Ah, por cierto, estaba viendo un comentario que me decía Ey, bro, tu contenido es actuado, yo como que, what, qué Oh, what the fuck No puede estar pasando esto, todas las escuadras están llenas Pero bueno, voy a reiniciar mi juego para ver si me deja entrar La bebecita, bebelín, y bebe wiki A ver, eso no se dice A ver, ¿qué hay de nuevo, Garena? Ojo, una nueva incubadora y yo no me he enterado Skin por acá Y, what Un regalo de parte de Top Goo Ojo, a ver, ¿qué será? Ay, qué hermoso No, no me lo puedo creer, chicos ¿Me envió el pase élite? Esto es una locura A ver, ¿dónde está? Top Goo era verdad Ojo A ver, le voy a decir Bro Creo que no puede hablar Le pregunté si él me envió el pase élite Ojo Wow, chicos, en serio Estoy muy, muy feliz No saben lo contento que estoy Te agradezco mucho, Top Goo O no sé cómo te llames No me sale tu nombre completo Y en serio Muchas, muchas gracias Recuerdo mi primer video De Entrando a Escuadras de Mundo A todos ustedes les gustó mi voz Y desde ahí No he parado de subir videos al canal Y bueno, vamos a entrar a otra escuadra Para ver si me reconocen Ay, está llena No puede ser posible Un Mega F para Kiss Rock A ver, intentemos de nuevo Ojo Ay, no, no puede ser posible A ver, ¿otra vez? ¡Oh! ¡Entré! ¿Hola? No mames, un equipo Güey No conozco a este güey No creo Güey, yo lo conozco ¿De dónde? ¿De YouTube? ¿Sabes? Yo sí lo conozco de YouTube, güey ¡Sí! Una chica Me acabó de reconocer No, te lo juro que sí, güey Te voy a mandar un video de este man Jura No Pero de esta gato Te lo juro Jura Por lo que piensas Te lo juro Por un video de aso Por Te lo juro No te ando fallando Porque no estoy mamacita Jaja Ojo Que voy a salir Con premio doble ¡Qué pena! ¡Qué lo juro! Llegó la hora, chicos Soy Kiss Bros No mames Uy, qué puta suerte Habiendo tantas escuadras De las que se pudo meter Jaja 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 Si no está Creo que está súper emocionada Así que le voy a decir ¿Quieren cantar el pío pío? Me canta Nicola de ¡Caramba! ¡Claro! 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 Vi eso, pero vi tirano No inventes A ver, a ver Le voy a preguntar ¿Qué edad tiene? ¡Uf! ¡Tres! ¡Claro! ¡Ojo! Pero bueno, chicos Me tengo que ir Yo sé que algún día Nos encontraremos Suscriptor Ya lo verás Y bueno, chicos Eso ha sido todo Muchas gracias por ver Este video En serio, si te ha encantado No olvides dejar Tu hermoso botón de me gusta Al igual que compartir Este video a bomba Y quiero decirles Unas cuantas palabras Antes de irme Chicos Estamos a punto De llegar Al medio millón De suscriptores Voy a llorar, chicos Sinceramente Me he esforzado Día tras día Para subir contenido A este canal Y miren lo que hemos conseguido Una gran familia Que son todos ustedes Y detrás de Kiss Bros Se esconde Dos personas Que están muy felices De llegar a esa meta Anthony y Axel Soy Kiss Bros Un loco de YouTube Y un loco de TikTok Bye, bye, chicos Los quiero mucho Un saludo No es esta. ¡Suscríbete al canal!